...cara vez más en reducidas, Green Day necesitaba hacer algo para revigorizar su carrera. A medida que el apoyo a sus giras para promocionar su tercer álbum se reducía, la banda volvió a tomar un recenso para pintar en su próximo paso. Grabaron Dean Roth en Los Ángeles y decidieron que querían grabar su siguiente álbum más cerca de su casa y encontraron el lugar perfecto en Oakland, el estudio 880. Mi líder dijo, bueno queremos volver a Oakland y grabar allá. Yo lo llamé y les dije, acabo de construir un estudio nuevo, vengan a verlo. Al día siguiente vinieron y cuando entraron al estudio se asombraron y dijeron, está en Oakland, está en Oakland, está cerca de nuestra casa. En abril de 2000 la banda empezó a grabar el álbum Warning en el estudio 880. Canciones como la del título del álbum y Minority insinuaba la creciente conciencia política de la que la banda no había hablado antes en sus canciones. La música también era diferente y la banda se apoyó con más fuerza en la instrumentación acústica. Así se lo explicó Billy June a Larry Livermore. Me dijo que en esa época había estado oyendo mucho a Bob Dylan y yo le dije, ¿Quieren hacer algo como Bringing It All Back Home? Y me dijo, sí, exacto, es lo que sentimos. Queremos traerlo todo de vuelta a casa, de vuelta a nuestro lugar de origen. Definitivamente era un tipo de producción diferente a la que hacían antes. Era un poco más refinada y sus composiciones estaban un poco mejor pensadas. También contenía más cuestiones de política. Billy Joe estaba empezando a incluir más política en las letras y eso fue algo que hizo excesivamente consciente de su parte porque creo que esos puntos de vista siempre estuvieron en sus canciones. Pero para su decepción, Warning, lanzado en octubre de 2000, solo alcanzó el estatus de disco de oro con medio millón de copias vendidas. Hasta ese momento esa era la peor de sus ventas. De vez en cuando pienso en cómo se sentirían porque después de ser la mejor banda del mundo, pasarán a ser simplemente una de las mejores bandas del mundo. Me imagino cómo se sentirían. Warning recibió buenas críticas, pero no le llamó la atención al público de la forma que acostumbraba sus discos en los primeros días. La banda se consoló saliendo de gira donde siempre encontraban audiencias interesadas en verlos. También sacaron la colección de grandes éxitos, International Super Hits, seguidos por la compilación de rarezas, Shenanigans. Pero los miembros de Green Bay sentían una creciente frustración y sentían que sus presentaciones eran simples movimientos mecánicos y ya no era divertido. ¿Cómo sabes cuándo terminaste de tener sexo? Bueno, ¿cuándo terminaste? Llegó la hora, el círculo ya se completó. Desde el momento en que salió Warning e incluso unos años después, Mike, Billy Joe y Thread dejaron claro en las entrevistas que ya no se sentían tan apasionados con lo que hacían, que se habían convertido en un éxito tal que el éxito les importaba más que la música, lo cual se convirtió en su peor pesadilla. No obstante, la banda regresó al estudio 880 en el verano de 2003 y completó un número de pistas para un álbum llamado provisionalmente Cigarettes and Ballantines. John New Casey fue uno de los pocos que llegó a oír el disco mientras lo grababan en el estudio. Ese fue un álbum cargado de extrema energía. A mí me pareció que era bien desafiante, bien punk, bien enérgico. Simplemente me encantó. En realidad me encantó ese álbum. Era genial. La banda había estado trabajando en el álbum varios meses cuando tuvieron un contratiempo. Las cintas originales desaparecieron. Al menos eso dijo Green Day. Primero se anunció que se robaron las cintas, aunque nunca quedó claro de dónde se las robaron exactamente. Más adelante, Bill Joe le dijo a la revista Q que quizás las cintas se habían traspapelado. Nadie relacionado con Green Day había sido jamás tan específico. Lo que en realidad pasó con las cintas originales sigue siendo un misterio. La pérdida del álbum provocó una crisis en la banda y no sabían si querían continuar. Un día Billy me llamó y me dijo, ¿Quieres seguir haciendo esto? La cosa más rock punk de lo que estaban haciendo era que en realidad les importaba que cantaban y tocaban lo que sentían y que dejarían de hacerlo si no sintieran pasión por ello. Al final, entre Billy Joe y Mike decidieron que Green Day era demasiado importante para ellos como para dejarlo. Y desde eso, usaron su desgracia para recobrar fuerzas y se dieron la oportunidad de conversar sobre sus viejas quejas. Ellos tenían muchos años de historia y juntos y habían hecho muchos álbumes juntos. Yo creo que probablemente, supongo que había cosas que tenían que decirse y aclarar. Green Day también conversó con Rob Camaro, quien los había contratado para Reprise y quien había coproducido sus tres primeros álbumes con el sello discográfico. Rob les preguntó si Cigarettes and Valentine había sido su mejor trabajo, pero ellos creían que no. Para la mayoría de las bandas del mundo, perder el archivo de la pista, de la batería, sería el fin del mundo. Y dirían, ese era mi bebé. Yo creo que ellos pensaron que quizás ese álbum no debió salir nunca y que tenían que seguir adelante. Así que, en vez de tratar de recrear el álbum perdido, Green Day decidió empezar de cero y muy pronto tuvieron un renacimiento creativo para un nuevo proyecto que no se parecía a nada de lo que habían hecho antes.